Fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera. Y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es sólo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro a la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, 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 vaya. Este equipo de matemática así me gustaría estudiarlo. Ah, 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 Donald. Déjame. No, no. ¿Qué proporciones ideales? No exactamente. Ah, ah, no. Me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia. El jazmín estrella. La estrella de mar. La flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? ¡Gracias! ¡Gracias!